Y siempre en este mismo tema de la movilización en conferencia de prensa, el Partido Nacional ha manifestado que la marcha oficialista le costará al pueblo hondureño 50 millones de lempiras. Merali Borjas, con los detalles a esta hora. Adelante. Así es, hace unos momentos ha finalizado la conferencia de prensa en donde el bloque de oposición ha hecho una serie de denuncias en cuanto a la marcha que se estará realizando mañana por parte del Partido Libre. Me acompaña Quilbert Ventran, quien es representante de este bloque, y nos amplía la información acerca de esas denuncias que ustedes están haciendo en cuanto a lo que va a pasar mañana. Muchísimas gracias. En efecto, más de 50 millones de lempiras está gastando el gobierno del erario público de dinero que ha salido de sus impuestos para movilizar mañana a miles de personas a la fuerza con amenaza de hacer perder su empleo. Y también incluso amenaza de no darle bonos a la tercera edad si estos no participan en esta movilización. Pero aparte de la gravedad de movilizar empleados públicos y gente a la fuerza, es el hecho de que esta es una clara injerencia, lo hemos dicho como bloque de oposición ciudadana, es una clara injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Y eso no lo podemos permitir. Hoy por hoy estamos a las puertas de que mañana se puede perder el país por completo, nuestra democracia, el Estado de Derecho, nuestras libertades, en un nuevo zarpazo que pretende dar el gobierno de la República con su sangre dictatorial de siempre. Que ya sabemos lo que ellos anhelan, llevar este país a ser Venezuela, llevar este país a ser Nicaragua, eso es lo que ellos admiran. Y eso es lo que nosotros como bloque de oposición ciudadana, entre diferentes partidos políticos, hoy decimos fuerte y claro, no lo vamos a permitir. Y hace mucho un llamado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional para que sean veedores y garantes de lo que ocurrirá mañana en las afueras y ojalá que no adentro del Congreso Nacional. ¿Califican como una amenaza este llamado a movilización? Definitivamente es una amenaza. Imagínense ustedes, pónganse en los pies de los diputados, los diputados no de Libre, los diputados de otras fuerzas políticas. ¿Cómo llegan amedrentados por un mar de personas que van a estar afuera? Que si no apoyan una nómina que presente el partido de gobierno, entonces ¿qué? ¿Lo van a golpear? ¿Lo van a matar? Eso es lo que en este momento sienten muchos diputados de la oposición, que son mayoría en el Congreso Nacional. Y por eso es que hoy, un día antes, lo queremos hacer caer en reflexión de que no sigan por este camino, porque si no se van a enfrentar a todo el pueblo hondureño que está cansado ya, no solamente de sus abusos, sino que son realmente inútiles para gobernar. Gracias, aquí, Belvertrán, por ampliarnos la información acerca de lo que se ha tratado en esta conferencia de prensa, donde el bloque de oposición se ha manifestado totalmente en contra de esta marcha que se estará realizando. Con este informe, a esta hora de la tarde, retorno a Estudios.